¿Qué significa ser mujer rural, ser campesina, levantarnos a las 4 de la mañana, ordeñar, trabajar? Porque yo trabajo acá en el campo, tenía un siembro de alberja, entonces estoy ahorita limpiando al hambre. Eso es ser mujer rural para mí. Bueno, ser mujer rural ha sido para mí siempre un orgullo de saber de vivir en el campo. Y ante todo eso ser mujer, esposa, madre, abuela. Bueno, ha sido siempre de vivir en el campo, de trabajar, de luchar, de madrugar. Un feliz día para ellas, que las felicito porque son todas unas berracas hechas para adelante en sus labores diarias. 4 de la mañana, 7, 9 de la noche que termina uno de acostarse. Saludar a todas las mujeres rurales y a todas las mujeres en sí y darle gracias al señor alcalde, a Wilson García y a la Secretaría de Desarrollo y Medio Ambiente por todo lo que nos ha aportado a nosotros como mujeres campesinas. Claro, las mujeres campesinas somos unas berracas para trabajar, para luchar en nuestros campos. Es decir, como yo, yo conduzco el tractor y de vez en cuando voy y trabajo un ratico también para ayudar a la casa. No nos varamos para nada, absolutamente. Gracias a Dios, pues, que mi Dios nos dé la salud para poderlo hacer.